¿Qué creen? ¿Se acuerdan como decían en las caricaturas? La cinema El festival Digo, si ustedes aplaudan, tal vez toquen una canción Además ponen el aplauso por el primero En la batería tenemos a Dan Un aplauso para Eric A la banda su papel de ritmo En la guitarra, como están los que saben Muy bien, un aplauso para Eric, por favor ¿Sabes cómo se dan cuenta además de la realidad con la biblioteca? Cuando haya un problema y precisamente cómo se enfrentan a él Que fue lo que le pasó hace rato Chillo tocando y muy bien Muy bien Bajo, voces, teclados Amigos de hace algunos años Alex, por favor Y bueno, las nuevas... Porque Alex ya... Mejor no hago cuentas Ya tengo casi 30 años de conocer a Alex Y bueno, lo que me da muchísimo gusto Es que la Beatlemania se sigue renovando Cada vez hay más fanáticos Jóvenes Que escuchan la música de los Beatles Y algunos que llevan más allá su pasión Y quieren interpretar la música de los Beatles Y ese es precisamente el caso de Charlie Un aplauso para Eric Y bueno, un aplauso también Gracias, gracias por los tantos años de carrera El maestro de maestros de la Beatlemania El único locutor de ingresar a ustedes Para los Beatles Un aplauso para Manuel Guerrero, por favor Gracias a todos y cada uno de ustedes Y pues para las que nos podíamos quedar aquí Y mientras la gente siga aplaudiendo Pues ella siga tocando Se piensa que nos dé esa frase Pero bueno La pasión es que los Beatles tenían No solamente cantidad, sino calidad Es increíble Tantas y tantas canciones que los Beatles hicieron Y que nos llegan aquí al corazón Ni nos podíamos seguir Pero pues Hay que continuar con nuestra vida Y para continuar celebrando A las Madres de México Así es Un aplauso de nuevo para todos Y cada uno de ustedes